Sean todos bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Estamos en Pekín, en mi lugar de residencia en la capital de la República Popular, China Y hoy les traigo un tema que muchas personas me preguntan recurrentemente ¿Cómo es el costo de vida? Acá, en China Vamos a investigar cómo resulta vivir en Pekín con un salario mínimo, vital y móvil de la Argentina El salario mínimo, vital y móvil es lo básico que me permite llegar a ir tironeando hasta fin de mes En la Argentina es de 12.500 pesos y los convertimos a los yuanes, a la moneda, China Son aproximadamente unos 2.000 yuanes Eso nos dista mucho del salario mínimo, vital y móvil de Pekín Que es de 2.200 yuanes, es decir, unos 200 yuanes de diferencia Algo para declararles es que en China el costo de vida difiere muchísimo entre una ciudad y la otra Y es por eso que tienen un salario mínimo, vital y móvil diferente para cada una de las ciudades La primera cosa que tenemos que averiguar es cuánto cuesta alquilar acá en Pekín Y para eso vamos a visitarlo a Pato Un argentino que pone su casa para hacer una juntada de compatriotas Él vive en el centro de la ciudad, un lugar muy bien ubicado Vamos a preguntarle, ¿Cómo vive? Y ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es esto? ¿Un Pikachu? Un Pikachu de la suerte Estamos yendo a la juntada argentina, Dani Sí, acá Nuestra amiga mexicana Hola Sumada Topo Sí ¿Aca? ¿Aca el amigo te quiere decir algo? Ah, niña No Empiezo, ama Le van a dar indicaciones al Topo a estacionar el tuk-tuk Sí, sí, eh Buenas Buenas Buenas, felicitaciones Gracias No, boludo, sin cámaras acá, hijo de puta Bueno, ahora se perdieron el sol, viejo, porque estamos acá disfrutando Buena vista ahí a los jutones Acá estoy todavía con los redondos, ¿viste? Bueno, Pato, estamos en tu casa Estoy buscando una casa para alquilar en Beijing Y vamos a empezar por la tuya Esta es la terraza Te ve acá el techo marcado, media máquina Bueno, el living O sea, un living tranqui Acá vive dos personas Dos personas viven tranquilas Pero muy tranquilos Una cocina Lo loco Mirá, la cocina Fornallita, no tiene horno Un baño que está al lado de la cocina Yo tenía una casa que era así Y me olvidé la tapa levantada Igual Pato, ¿y cuánto estás pagando por esta casa? Pagamos 6.400 yuanes al mes Uy, pero con un salario mínimo en Argentina esto no me alcanza O sea, podríamos vivir tres Me vengo a vivir acá con vos y tu novia y me tiro el colchón ahí abajo, ¿me aceptas? Y hacemos negocio Hacemos negocio ¿Cuánto pagás de impuestos? De impuestos, servicios No pago nada ¿Y servicios? Pago de electricidad Más o menos por mes 40 yuanes por mes El gas es a garrafa Y el gas Tipo, pagás casi mil dólares Y el gas es a garrafa Sí, pero el gas Me duró un año la garrafa ¿Y en invierno la calefacción? Es una cagada La verdad O sea, la calefacción centralizada de Beijing Beijing tiene una calefacción centralizada Acá en tu casa no me llega No me llega Bueno, Pato No me alcanza para tu casa Vamos a seguir buscando otra Muchísimas gracias Les cuento que en la última semana Les estuve preguntando A todos mis amigos Conocidos Que viven acá en Pekín ¿Cuánto pagan por mes De alquiler? Y la respuesta que Me fueron dando Todas estas personas es Cifras que superan Los 3 mil 4 mil 5 mil Como hemos visto 6 mil Y que claramente No pueden ser absorbidas Por un salario mínimo Tanto De Argentina Como de Beijing Así que Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a internet A una página Que conozco Que sería algo así como En Argentina Zona Prop Vamos a buscar Que es lo más Barato Que tienen Y la vamos a ir a visitar Esta casa Está bastante lejos No me animo a ir con la moto Por el temor De que se me quede Sin batería Por ahí llega Pero por ahí no da Para volver Cosas que suelen pasar En China Me están pidiendo De sacar Una foto Con los dos nenitos Después de haber tomado Tres líneas de subte Un total de 24 estaciones Acabo de llegar Al barrio Donde supuestamente Está La habitación Más barata De todo Beijing Es un barrio Que está en pleno Desarrollo Está creciendo La desventaja Que tiene Que está muy alejado Del centro de la ciudad Este viaje Que hice en subte Tardé aproximadamente Una hora y media Igual tampoco Está tan mal La distancia Porque el barrio No es feo Y una cuestión Que tiene Beijing Y que tiene China En general Es que es muy seguro Podés volver a la hora Que quieras Y no pasa Absolutamente Nada Miren acá atrás mío Lo que es El crecimiento chino Lleno de grúas Lleno de edificios De construcción Así Son las afueras De las ciudades No solamente en Beijing En cualquier otra ciudad Uno se va A las afueras Y es construcción 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 Crecimiento 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 El crecer A tasas chinas Este de acá Es el edificio Donde está El departamento Estuve media hora Caminando Desde la estación De subte Hasta acá Ahí está llegando El de la inmobiliaria Y se los paso a mostrar Va a ser medio cámara oculta Porque no le voy a decir Que estoy en un programa Le voy a decir Que estoy filmando Por un amigo Vamos a ver que sale Bueno, esto es el cuarto Miren lo que es Son Nada más Tres metros Por dos metros quizás La camita Tenemos acá Un placard Y listo El baño no está mal Tiene inodoro Y eso es importante En China Acá en la cocina No tiene horno Tiene estas hornallas Acá en una especie De parrilla Es muy muy ácido Tipo Salario mínimo ¿Cuánto tiene heladera? Hay cuatro Cuatro Sí Dos metros Dos metros Dos metros Dos metros Dos metros Dos metros Podemos elegir Este es De $600 De $600 De $600 De $600 De $600 Como podrán haber visto Es un departamento compartido Cuatro habitaciones La más barata Sin ventanas Sin nada Muy chiquita La cocina Bueno, tenía una heladera Estaba más o menos equipada El baño estaba bien Sexto piso por escalera Me olvidé decir eso Que los padecí Pero no me vienen nada mal Para bajar de peso Muy buena onda Los policías Del barrio de acá Me vinieron a preguntar ¿Qué estaba haciendo? Y se prendieron en la filmación La primera comida del día Es el desayuno Y así como en Argentina Desayunamos el típico Café con leche Con medias lunas Acá En China Se desayunan Pauzi Esto de acá Son los pautzi El típico desayuno chino Son de verdura Obviamente Me salió cada uno Un yuan Me pedí tres Total El desayuno Tres yuanes Y después lo que toman Agua caliente Rue Shui Todo el tiempo Toman agua caliente Y en China es Gratuita A mí me viene perfecto Para el mate Espectaculares Ya terminamos de desayunar Y ahora lo que vamos a hacer Es ir a un supermercado Para ver Cómo es El costo Ah bueno ¿Cómo estás? La fama de Pekín La fama de Pekín Yo siempre digo Pekín es un pueblo Tenemos acá A Greta Y a Mora Vecina Mías Che ¿Quieren salir En el capítulo De un topo por el mundo? Bueno Estoy haciendo un capítulo Sobre el costo De vida en Beijing No sé si te encontrás De las personas correctas Pero dale Se voy a explicar bien Lo que hice Hice Cinco platos Al mediodía Cinco platos A la noche Y eso lo repetimos Por seis veces Y me va a dar La cantidad de comida Por mes Cinco por seis Treinta Y lo que hice fue Calcular La cantidad De ingredientes Que necesitas Para poder Venir a comprar Al supermercado Y en base a eso Calcular los costos ¿Les parece? O sea Ahora les muestro La receta Si quieren Vengan Para ser de pobres Esto Hay mucha comida Acá adentro Primero y principal O sea Yo no como tanto Al día Wey Ah Una aclaración Todos los días 100 gramos de arroz Porque estamos en China Y un pan Para cada comida O sea Tanto para el almuerzo Como para la cena ¿Quién come fideos Con tu penchina? Fideos con tu Pero se vende Es carísimo Se vende Es carísimo Ahora vamos a ver Y además de la receta Venga Lolita Me traje la lista Del super Donde no solamente Incluyo Los alimentos Sino que también Incluyo El shampoo Todas esas cosas Para el uso Ofertón Papel higiénico ¿Cuánto dura Un papel higiénico? Un rollo Dura un mes Es medio polémica Es muy polémica Es muy personal ¿Por qué es muy polémica? Porque depende De la cantidad De veces que uno va a hacer ¿Pero cuánto? ¿Una vez por día? No, bueno Pero No es lo mismo Una mujer Que un hombre Hay que sacar un promedio Bueno, yo te lo dejo a vos Topo ¿Un rollo por mes? O sea, esto es Topo ¿Una bolsa por mes? ¿Una bolsa por mes? ¿Por favor? ¿Toma? ¿Sí? Sí Bueno, hay que estar resfriado También No, bueno Una bolsa Pero ¿qué haces? Toma un apunte En el rollo este Pero es distinto Pero es distinto Pero eso es distinto Haciendo mujer Claro ¿Vos lo estás haciendo Un resoro Cuando vas a quedar La mujer Lo dice todos los días No digas cagar En el topo Por el mundo no se caga Hay polémica En el topo Por el mundo Yo voy a suponer 6 Greta dice 12 Bueno, promedio 9 9 9 rollos Está Por 16 con 90 Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 rollos O sea, un poquito más de un yuan cada uno Un yuan con 20 Ustedes dejan esto todo el día Con la Barbie Con la Barbie Y el parlante todo el día Y la Barbie hecha con papel higiénico Está hecha con papel higiénico Esa ropa Es muy caro Sí, pero no va ¿Vas a mostrar los precios que tiene? Sí, son carísimos Son carísimos 35 Un coso Es mejor tener olor a chivo Que comprarse un desodorante Sí, bueno Por eso no tengo muchos amigos, ¿no? Shampoo Allá, para qué lado El shampoo está allá Otra cosa con polémica Porque vos Tu cantidad de pelo Con este Ese tamaño de shampoo No se te alcanza Bueno Pero Vos decís Mi cantidad de pelo Vos tenés mucho pelo Yo tengo poco pelo Y un pelado no tiene nada En promedio sería mi pelo El shampoo más barato Que encuentro acá Está 9,90 Es el rosita que está ahí El que uso yo Y se debe notar Porque como tengo el pelo Mirá, ahí Greta Qué grande Mirá Lo que es Encontrarse la gente acá Es maravilloso ¿Uno de esos dura un mes? No A mí me dura medio mes A mí me dura medio mes Y pero Lo rebajás un poquito Con agua el shampoo Esa puede bajar Ajá Lo hacemos durar un mes Sí Por decisión topiana Va a durar un mes Va a durar un mes Sí, dura, dura No me compliquen el Excel ¿Ahorrás En rebajar el shampoo Y no comprar jabón Pero comes cuatro veces Fruta al día? Claro Lo del jabón Que no salió Es que yo digo No el jabón Tipo Usás el mismo shampoo Este dentífrico Con este cepillo Dura un mes Mira, esto tendría que llevar dos por nueve noventa Dos cepillos por nueve noventa Y duran dos meses O sea Sí Cinco yuanes por mes Vamos anotando Igual va a haber más cosas Que voy a seguir anotando Esto es más o menos para mostrar Va a haber muchísimas más cosas Y las voy a poner ahí Y les voy a colgar el Excel Ahí en la descripción También para que lo vean Tenemos acá La cuestión de los fideos Ustedes que me estaban diciendo Que no se puede hacer fideo con Tuco En China Miren Acá Acá piensa que no falta Este puede llevar este por 3 yuanes ¿Y cuántos son? ¿Cuánto viene? 800 gramos Acá puedes comprar el huevo Ya por peso Por peso Eso es muy loco Una cosa que llama mucho la atención Acá cuando vas a comprar en China Es que no te venden por kilo Sino que te venden por medio kilo Y acá el medio kilo de huevo Está 6,20 6 yuanes con 20 Ahora, ¿cuánto pesa un huevo? Más o menos Vamos a pesarlo Greta, contanos ¿Qué hacés acá en China vos? Bueno Tuve la suerte de ser becada El año pasado En el 2018 Por un año Para estudiar idioma chino Acá en la ciudad de Beijing Y bueno Ahora dentro de muy poquito Ya estamos terminando Así que bueno ¿Y qué se viene? Es la pregunta que no se hace Es la pregunta que no se hace O sea, Greta tiene la misma beca Que tenemos la mayoría Los que vivimos acá O sea De la empatada Ganamos exactamente Exactamente lo mismo Y nuestra ventaja Hablando del costo de vida Es que no pagamos alquiler Bueno Si hay algo que hay mucho Y de todas variedades Y góndolas Y góndolas llenas en China Son aceites Porque claramente Los chinos comen todo con aceite Y salteado Así es como todos tenemos Además del pulmón Por la contaminación Totalmente arruinado El hígado A la miseria Busquemos el más barato Tipo El menos hígado friendly 40 yuanes 5 litros de aceite ¿Cuánto duran 5 litros de aceite? ¿Un año lo hacemos durar? Sí Coincidimos en esa No es como el papel higiénico Ni el shampoo Sí Bueno ahora El topo por el mundo Se va a poner Y nos va a comprar Nos va a regalar Este vino por la participación gratuita Adonorem que estamos haciendo Adonorem Uy perdona genio Esto pasa mucho en China El que viene muy rimbombante Después lo probás y es un asco Acá venden los peces vivos Esto me parece Nifasto Pero es totalmente Anticeres O sea te lo asesinan Ahí hay tortugas Todo Están condenados a muertes Tremendo Tenemos la sopa instantánea Que es lo más barato Y lo más nocivo Esto es Caíste a tu casa No tenés ganas de hacer nada Le agregás el reshuey El agua caliente A estos fideos Y van como piña Y te salen 3,90 Pero comien estos Que salen lo mismo Y vienen más cantidad De fideos que esos Bueno Esto es como para salvar Puse un día a la semana Comiendo esto Los chinos lo comen más Pero la quiero hacer Un poquito más Saludable la dieta Yo elegí 4 frutas Para comer Que me parecieron Las más baratas Paquete de banana Por 3,58 El medio kilo Tenemos las manzanas Acá Están medias Verde roja 6,98 El medio kilo La más barata Las naranjas Que están acá Están 6,99 El medio kilo La sandia barata La sandia 3 yuanes El medio kilo Podés comprar Este de acá Está 10 yuanes Esta porción Y te sirve para Dos veces quizás Me sorprende Estamos acá En la parte de las leches Mirá la presentación Que tiene Cómo venden la leche acá Son como bolsitas Igual Es como que En la cultura china La leche recién Está introduciendo No es un producto Que se consuma Igual hay muchos Nutricionistas Que dicen que La leche No va Está 12 yuanes Este paquetito Con estos micro sachets Nos llega a un litro de leche 900 centímetros cúbicos De leche Por 12 yuanes Con 90 Tenemos algo muy importante Acá Que es el tofu Vale Un yuan con 50 Los 350 gramos Hay un montón De una gama de productos Que el topo nos está mostrando Que lo banco Por ser vegetariano Pero que Al común De los seguidores Del topo Por el mundo Les va a interesar Que tiene que ver Con los productos A base de carne Obviamente embutidos Y todo eso Así que bueno Nunca apliqué Censura En el topo Por el mundo Bueno Por ahí sí Pero no me acuerdo No vamos a mostrar Ningún producto cárnico Por cuestiones filosóficas Por cuestiones De ética Yo no mato Animales En mis comidas Esto es algo Re importante El pan 4 con 50 Esta bolsita Que trae 3 6 panes Es el típico Pan chino Igual es horrible Los panificados Son muy caros En China Una torta Todas esas cosas Son realmente inaccesibles Miren Les voy a mostrar Esta de acá Cuesta 246 yuanes Me parece un disparate Y así los precios De todas Son carísimas Y son horrendas Nos estábamos yendo Casi al super Y nos faltó Una de las cosas Más importantes En China El arroz Claro Miren la variedad De arroces Arroces Que hay ¿Cuánto es el precio Más barato Que encontramos un arroz? Este 27,90 ¿Mora está? Pero Afiladísima ¿Y cuánto trae? 5 kilos Es como que tenés Un sensor Que va el más barato Si vieron La vamos a incluir En la canasta Básica Que estamos haciendo Tenemos acá Las cervezas Tenemos la Chintao Que es la marca Más conocida De China Es como la Quimes En Argentina Cada latita De medio litro Por 5 yuanes Y no tienen cerveza fría Pleno verano Está haciendo 40 grados afuera Muy chino Sí, sí O sea Ya que haya gaseosa fría Es como Es un milagro O sea En invierno No hay gaseosa fría Pero porque es una cuestión De que No toman bebida fría Dicen que hace mal Dice que Tenés que tomar El agua A temperatura del cuerpo No te hace mal La distracción O caliente Muchísimas gracias Chicas ¿Algo para decir? Sí Aprendimos muchísimo De lo que es Una lista de supermercados No sé si estuvo bien hecho O no Pero básicamente aprendimos Y para toda la gente Que está mirando esto Por favor Suscríbanse Al canal del Topo Un Topo por el Mundo Que es un gel Me hacen el chivo Encima que laburan gratis Me hacen el chivo Son una genia Vamos a gastar Lo que nos queda de plata En comprar Un poco de indumentaria De ropa De pilcha Y para eso Me vine hasta este barrio De acá Que está en el centro de Beijing Es como Una especie del once En Buenos Aires Donde venden La ropa más barata De toda la ciudad Otra opción Es comprarla en Taupao En el mercado libre En el Ebay En el Amazon De acá de China Pero comprar ropa Por internet La verdad que no me parece conveniente Vamos a ver Que tal están los precios Y si las podemos comprar Teniendo un salario mínimo Vital y móvil Acá en este local Tenemos las zapas más baratas 59 yuanes el par La remera más barata Que encontré Con diseño Con estampado Y todo Está 39 yuanes Cada una Los pantalones más baratos Son los vaqueros Esos que probé Son una porquería La tela es malísima Y valen 100 yuanes Es lo más económico Que encontré Recorriendo por acá 30 yuanes 30 yuanes 30 yuanes Gracias No hay 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 Acabo de averiguar Lo último que me faltaba Que eran las medias Un par de medias Vale 11 yuanes En el lugar más barato No me dejaron filmar ahí El tema de la ropa Yo esperaba cuando vine a China Que sea muy barata Era lo que tenía entendido Y al menos Acá en Pekín Es muy cara Bueno finalmente Pude terminar De recopilar Toda la información La verdad que me llevó Muchísimo tiempo Muchísimo trabajo También les hice Un Excel Como les dije antes Lo pueden descargar Les dejo el link Acá en la descripción Del capítulo Para que lo puedan mirar Más tranquilos Ahora bien Vamos a hacer un raconto De todo lo que estuvimos viendo En primer lugar Tenemos el alquiler Encontramos una habitación Por 600 yuanes Lo más barato de todo Después tenemos los servicios La electricidad y el agua La estimamos en 40 yuanes Por mes cada una Y el gas Tomamos en cuenta la garrafa Suponemos que dura un año El costo de una garrafa Es de 200 yuanes Así que suponemos Que va a costar Alrededor de 17 yuanes Por mes Un servicio Que me olvidé De mencionarles Y que lo hago ahora Es el de la telefonía celular Algo esencial En el siglo XXI Yo tengo un plan Muy barato Por el que pago 400 yuanes Por año Es decir 33 yuanes Por mes Después tenemos que considerar El costo del transporte En el caso del metro El pasaje cuesta Entre 3 y 7 yuanes Dependiendo la distancia Nosotros vamos a tomar El pasaje más caro Porque fuimos a visitar Una casa Que si bien era barata Estaba muy alejada Del centro de la ciudad Y tuvimos que pagar El costo más caro De pasaje Así que Si una persona Tiene que viajar Todos los días hábiles A trabajar 22 días por mes Entre ida y vuelta Con ese costo de pasaje Tendría un gasto En transporte De 308 yuanes Después existen alternativas Un caso que predomina Acá en Pekín Y en todo China Es el de las motitos eléctricas Yo tengo una El precio ronda Los 2000 yuanes Y después Para usarla La tenés que cargar El costo de la carga Cuesta alrededor de 2 yuanes Y te rinde unos 30 kilómetros Además de eso Mucha gente lo usa Porque te evitas Todos los problemas del tráfico Y después Otra opción Es el de la bicicleta Los chinos Pedalean Muchísimo Le ponen mucha fuerza De voluntad A la vida Y son capaces De pedalearse 30 kilómetros por día Para ir a trabajar Sin ningún problema Acá en este caso No es necesario Comprar la bicicleta Porque hay servicio De alquiler De bicicletas Varias compañías Lo ofrecen Y cuesta aproximadamente Un yuan Por cada vez que la usas No importa la distancia Que vayas No importa el tiempo Que la uses Ahora si vamos A lo más importante Que es comer Y para eso Hice unas recetas Que subí También en el Excel Que les dejo En la descripción Donde en base a eso Me fui a comprar Los ingredientes necesarios Para prepararlas Al supermercado Y en total Me da que el costo Para comer Por mes Es de unos 848 yuanes Unos 28 yuanes Por día Entre desayuno Almuerzo Y cena Tomando en cuenta Que no vamos a comer afuera Toda la comida La preparamos en casa Y además Algo que agregué Es el tema Del agua Acá en Beijing El agua de la canilla No es potable Así que tenemos que comprar El bidón Y está incluido En la lista que armé Nos queda por último El gasto De los productos De almacén Como el shampoo El jabón en polvo Todo eso Y me da por mes Unos 38 yuanes Así que en total Sumando todo lo que vimos Nos da 1924 yuanes Por mes Si consideramos El salario mínimo De la Argentina Y lo convertimos A la moneda china Tenemos unos 2000 yuanes Así que nos estarían Sobrando 76 yuanes Que los podemos gastar En indumentaria Supongamos que hacemos Una compra anual De ropa Podríamos comprarnos Dos pares de zapatillas Dos pantalones Cinco remeras Seis prendas de ropa Interior Y seis pares de media Antes que nada Les quiero aclarar Que esto lo hice Un poco para jugar Y mostrarles Como es el costo de vida En China No soy ningún instituto De estadística Seguramente Falten muchísimas cosas Para agregar Ustedes me las pueden Dejar en los comentarios Y lo que quiero decirles También es que En Pekín El 5% De la población Trabajadora Cobra El salario mínimo Vital y móvil Que esencialmente Es el salario Que ofrece El estado A aquellos trabajadores Que no pueden ser Absorbidos Por el mercado laboral Y de esa manera Logran que el desempleo Sea realmente Muy bajo A su vez El salario Promedio Que tienen los trabajadores Acá en Pekín Ronda Los 7000 yuanes Por mes Podríamos hacer Más adelante Si así lo desean Un video Mostrando como se puede Vivir con un salario Promedio De Pekín Podemos ver entonces Que con un salario Mínimo De la Argentina Se puede Vivir con los costos De Pekín Ahora lo que me pregunto Es si se puede vivir Con los costos De Argentina Eso me lo van a hacer Saber ustedes Espero que les haya gustado El capítulo Si es así Denle un like Compártanlo Y si no están suscriptos Háganlo Aprieten la campanita Así Youtube Les avisa Cada vez que subo Un video Y nos vemos La próxima I'm out